La Registraduría no certificó el proceso de revocatoria en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, según explicó porque el comité promotor superó los topes contables durante el proceso a pesar del fallo de un tribunal. Aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Registraduría informarle al presidente de la República que debía citar a votación el proceso de revocatoria, la Registraduría emitió una resolución en la que no certificó el proceso por violación de los topes contables. Nos niega sin sustento técnico la certificación de los estados contables y lo más curioso sabe que es que en el fallo del Tribunal Administrativo dice que las actuaciones del CNE no son relevantes y lo primero que hacen es nombrar al CNE, entonces no entiende uno cómo juegan con las decisiones de los tribunales. Hora 13 Noticias se contactó con el Movimiento Independientes que avaló la candidatura de Daniel Quintero, pero no hubo pronunciamiento oficial, el comité promotor citó a un plantón este jueves en la Registraduría de Medellín. Los abogados ya están analizando qué acciones jurídicas van a tomar. El alcalde se pronunció en su cuenta de Twitter. Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta, pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas sus cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo.